suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona y en concreto con una brutal noticia al agujo de vuelta a barcelona vamos a por ello pues viene ronald al agujo de vuelta a barcelona el centro uruguayo es liberado de su selección y regresa a la dinámica blaugrana para preparar el encuentro ante las palmas el futbolista se quedó fuera de la convocatoria ante euskadi y tampoco estará presente frente a costa de marfil rober al agujo ha sido liberado de la selección uruguaya para este segundo encuentro de carácter amistoso durante la ventana de encuentros internacionales de marzo de esta manera el defensa regresa a barcelona para incorporarse a dinámica del club blaugrana y preparar ya el encuentro de este sábado a las nueve de la noche oa nacional el estadio olímpico juiz compagnes frente a las palmas ya en el primer partido enfrentó uruguay contra euskadi a agujo no formó parte del once titular ni del banquillo charrúa ahora en vistas de un nuevo encuentro de carácter amistoso contra costa de marfil excepcionador nacional marcelo bielsa le ha liberado junto a otros cuatro futbolistas que son matías vecino facundo torres rodrigo zalazar y bruno méndez así pues el último partido de ronaldar agujo con la selección uruguaya fue la ventana de encuentros de selecciones de noviembre frente a argentina y bolivia también recibió la llamada del combinado nacional en octubre para medirse a colombia y paraguay los cuatro partidos se saldaron con un triunfo anteriormente el futbolista encadenó varias lesiones que le impidieron concentrarse con su selección de hecho antes de esta serie de encuentros anteriormente mencionados la última llamada que recibió fue en septiembre del 2022 disputando cinco minutos frente a irán y cayendo lesionado entendéis algo para qué lo llamo entonces para estresarlo con los viajes seguimos con la actualidad nuestro barcelona esto es lo que piensa rafinia sobre su situación en el barça vamos a por ello pues viene rafinia que piensa el jugador nunca sintió respaldado ni se hace a la idea de irse del barça hoy está en venta a la espera y una gran oferta de arabia saudí rafinia ve cosas raras por todos sitios las muchas informaciones que aparecen sobre su futuro le desconcentran y no las más recientes sino las que vienen de lejos esas que no se esperaba su celebración tapándose las orejas fue una manera de responder a tanta información que le colocan fuera del fútbol club barcelona entiende que desde el primer día se siente discutido que nunca tuvo la unanimidad de la grada de la junta y mucho menos de la prensa se sintió señalado nada más llegar y nunca ha sentido ese espaldarazo para poder rendirse un él como cree que puede hacer yo es que no entiendo el enfado de rafinia de verdad tú cuando vienes a jugar el barça y has costado 65 millones más variables que llegan casi a 75 millones de euros cobrando 26 millones de euros por temporada y llevas dos años sin destacar y viene un chaval de la cantera con 16 añitos como la ninja mal y te quita el puesto te come la tostada y te pinta la cara tú tienes que entender perfectamente que el barcelona tiene que ponerte en el mercado en verano ni más ni menos rafinia seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos nuestro presis a la porta ha destrozado a los cadernarios de canal real madrid que quiere adulterar la competición vamos primero a escuchar lo último que han dicho canal real madrid sobre el barça vais a flipar vamos a por ello quería comentar una cosita estoy hondamente impresionado por el comunicado de la liga profesional que entre otras cosas dice que la denuncia contra martínez manuera los vídeos de rama de televisión pues pretende una ventaja presionar al estamento arbitral y una ventaja competitiva fíjate tú en medio de que hay un equipo que ha pagado durante 17 años al segundo al número 2 de los árbitros el problema es el real madrid vamos a escuchar ahora mismo lo que ha dicho nuestro presi sobre estos cavernarios de canal real madrid que quieren adulterar la competición les ha destrozado vamos a por ello como no la actitud del real madrid con el tema arbitral porque la última vez que hablamos usted estaba enfadado con esto bueno y sigo y sigo pues muy en ese sentido por supuesto enfadado e indignado pues es una vergüenza lo que hace madrid televisión yo creo que deberían intervenir aquí en los reguladores del fútbol porque y eso sí que es influenciar intentar influenciar en los árbitros cada semana cada dos por tres entienden que el comité técnico de árbitros no no haga una una bueno ya se han pronunciado una acción legal porque es que bueno yo creo que lo deben estar estudiando porque no creo que esto se pueda permitir mucho más tiempo imagínate que nosotros en nuestra tele estuviéramos todo el día así 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 ahí tienen un ya ya habríamos si no no ya nos hubieran vamos criminalizado y sancionado yo creo que por supuesto que merece una sanción y vamos no 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 estoy nada de acuerdo en cómo está actuando madrid televisión en este tema porque además puede adulterar la competición sigue compensando lo que la que la competición tiene un punto de adulteración por esto a ver lo que sí que que pienso es eso sí que que puede si no se toman medidas pueden adulterar la competición o sea ya lo dije en su momento es que no para no es decir no no paran hoy por hoy con el madrid no hay buena relación no hay buena relación porque han comparecido en el caso de greira y en este sentido yo creo que vamos es una es una aberración lo que están lo que están haciendo y además que han pedido pues que que se extienda la instrucción cuando no hay nada no han encontrado nada porque no hay nada y que nuestra versión es la que es y las versiones contradictorias o las versiones que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera porque no existe porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos aportados como prueba y ahí comparecen y lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo lo que ellos de alguna manera van predicando que es el barça quien intenta influir los árbitros cuando ellos es lo que están haciendo y es ese doble juego que hacen que yo puesto no lo encuentro correcto su teoría es que quieren mantener vivo el caso en negría lo más vivo posible para seguir machacando los árbitros diciendo que el que influye es el barça claro, 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 si se les ve en plumero está clarísimo brutal la respuesta de nuestro presi a los cavernarios de canal Real Madrid y ahora si vamos con el temazo principal Laporta acaba de confirmar la mayor humillación en la historia de Real Madrid vamos a escucharlo es venen ofertes per jugadores como el Amin Jamal que es un geni que ha oclusionado de una manera extraordinaria per molts milions de euros es publicaba 200, 200 milions y hemos dicho que no hemos dicho que no porque confiamos en el niño, confiamos en este jugador, confiamos en su projección esportiva que venga a un club y ponga 200 millones de euros encima de la mesa por un canterano nuestro y encima el Barça lo rechaza es la mayor humillación en la historia de Real Madrid ahí lo dejo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça y fuerza nuestra cantera y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos